Le tomo la palabra, hay que dar a él, que ha puesto. 46 minutos, vamos hasta los 53. Cerro Largo y Fénix 0-0. Hay tiros de esquina para Cerro Largo. Le va a pegar Breguen González, punto derecha. Va a llegar el envío del 11. Jimmy Álvarez habla con los que esperan, mejor dicho. Ahí llega González, centro, cabezazo, ¡goooool! ¡Brasil! ¡Gooool! ¡Gooool de Cerro Largo! Gol del capitán Mauro Brasil. La vieja y querida pelota quieta, si le ha dado de comer a Cerro Largo y si le ha dado de comer especialmente a Mauro Brasil. Un especialista en atacar en el balón parado. Le ganó a su marcador. El cabezazo fue al medio del arco. No pudo Mering, no pudo que decía que estaba en la línea. Gol de Cerro Largo, el capitán. Mauro Brasil en los descuentos del primer tiempo. Y cuando el partido prácticamente se iba al descanso largo, igualado en cero, apareció la pelota quieta de Cerro Largo que le ha ganado toda la noche por arriba al conjunto de Fénix, a Cali, go Brasil. Porque el cabezazo fue limpio arriba, al medio del arco, pero se resbaló Mering. Eso provocó que prácticamente no tenga oposición. Tampoco llegó que decía que gana Cerro Largo, que fue superior 1 a 0 sobre Fénix. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Ojo que se viene Cerro Largo, pelota filtrada del Chiqui Villar. Fallaron en el fondo, lo tiene Cerro Largo. ¡Gol! 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 de Cerro Largo, viene Chiqui que la luchó, que la peleó, escapó Villar puso una pelota filtrada para González que aprovechó el error de Frata, la salida en falso de Mering, quedaron los dos por el camino y González definió arco vacío veremos si se valida o no por qué fina la posición de González pero en principio gol de Cerro Largo que ahora, sólo por ahora gana 2 a 0. El gol fue de Brian González, pero los aplausos son para el Chiqui Emiliano Villar por destrozo la figura de la cancha como si estuviese jugando al fútbol 5, enganchó de la punta derecha hacia el medio y cuando vio ahí un espacio para ponerle la bocha a la diagonal del número 11 con tres dedos, el Chiqui le dijo tomá y hácelo y Brian González no pudo sacarse al arquero de arriba, sino que fue el propio Frata que cerró muy mal y después sí, con todo el arco a su merced, el ex hombre del esportivo Cerrito, Brian González dice y anuncia, marca y pone Cerro Largo 2, Fénix 0 toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador veremos si la confirma se viene Da Silva, escapa Da Silva buen toque al medio, el Koala lo tiene, les cuento el Koala, goooooool lo suyo es increíble el Cebruni goooooool seca o se gano goooooool el Fénix, gol del equipo al Bvioleta, Agustín Ocampo el Koala y cuando el Cebruni hablaba de lo importante que sería este triunfo de Cerro Largo el Koala Ocampo le dice Talense Talense espere que falta partido gol de Ocampo descuenta Fénix 2 a 1 cerro Largo le cambio el gol es un golazo de Fénix porque primero controló el Koala Ocampo le da un taco muy bueno a Da Silva hace una pared tuya y mía como el programa de todos los días a las 18 horas en el espectador entre Da Silva y Ocampo se la devuelve el 31 al goleador que tiene el conjunto de Capurro el Koala Agustín Ocampo sacó un remate cruzado quedó arrodillado el arquero del conjunto de Cerro Largo Ocampo es sinónimo de gol en Capurro gana Cerro Largo pero ahora 2 a 1 sobre Fénix toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador brrrr